¡Buenos todos mis cronobrovers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a analizar las notas de la versión del patch 10.18 del LoL que va a entrar esta misma madrugada Como siempre ya sabéis que tenéis aquí un breve comentario de los Reuters, ¿vale? Aquí tenéis un pequeño resumen y las novedades, ¿no? Skin Hextech para Zix y Skin Psyops para Shen, B, Edreal que además tiene una de prestigio, G y Sona que además es legendaria Tenéis todas estas skins, ¿vale? en gameplays en el canal, os dejaré algunas de ellas por arriba a la derecha para que le echéis un vistazo Vamos a empezar con lo importante, regresa One for All el 3 de septiembre Ya sabéis este modo de juego en el que podéis jugar 5 campeones iguales contra 5 campeones iguales Por ejemplo, yo que sé, 5 Malzahars contra 5 Leblanks, ¿vale? Es un modo que es bastante divertido, recomiendo que si no lo habéis probado que lo probéis Y empezamos con los buffos y los nerfeos Para empezar empezamos con el mini reward de Ari que al final ha quedado en menos de lo que era originalmente, ¿vale? Porque se dieron cuenta que lo que habían metido en el PBE era, dejaba a la campeona muy débil en early game Entonces, la pasiva de la Q, de las curaciones, va a pasar a la pasiva normal Pero ya no va a ser como os comenté en aquel vídeo, de que solamente te podías curar contra campeones Que en early tenías menos curas, va a seguir curándose lo mismo Con la diferencia de que te vas a poder curarte con la W y con la E, ¿ok? Con cualquier habilidad Lógicamente, lo que te conviene es curarte con la Q Porque hace más golpes, ¿no? Porque sigue yendo a golpe Entonces, si utilizáis la Q contra una regla de 12 minions, de 6 minions, te curas 12 veces, ¿ok? Entonces, la curación sigue más o menos igual ¿Qué ocurre? Que la pasiva que tenía antes, que era la Movespeed, pasa a estar en la W Es decir, ahora consigues un 40% de Movespeed cuando utilizas la W Esto te permite, pues, poder utilizarla cuando tú quieras Y te permite derrotar más fácilmente, salir de base, hacer un all-in, escapar, huir de las cosas, esquivar cosas Mucho más fácilmente, porque lógicamente tienes el buffo de Movespeed cuando tú quieras Además, ahora inflige un 200% de daño a los súbditos que estén por debajo del 20% de vida Prioriza más fácilmente los súbditos que estén bajos de vida O sea, que va a ser mucho más fácil farmear con la W Pero a cambio le suben un poquito el enfriamiento Y le suben un poquito el coste de mana A ver, yo creo que está bien Es decir, lo de las curas que metieron en el PB no estaba del todo bien Lo han revertido, ¿ok? Y el cambio de la W es un buffo Entonces, yo creo que a la campeona le va a venir bien Creo que es suficiente para que la campeona empiece a verse de verdad y que esté realmente fuerte Yo creo que es insuficiente Pero bueno, tendremos que ir viendo cómo evoluciona esto, ¿vale chicos? Siguiente, nerfio a Asi Asi es una campeona que estaba dominando muchísimo, ¿vale? Se está viendo muchísimo en competitivo, en el o alto y demás Entonces la van a nerfear Le van a bajar un poquito el daño de ataque Y le van a cambiar un par de correcciones de errores en la Q A ver, va a afectar a la campeona Pero yo creo que va a seguir siendo viable y que se va a seguir jugando O sea que, si jugáis a la campeona tampoco os preocupéis en exceso Porque yo creo que va a seguir estando bien Siguiente, nerfio a Galio Galio es un campeón que también se está viendo mucho en competitivo En el o saltos Le van a bajar un poquito el daño de la Q, ¿vale? En el daño base 10 puntitos en cada nivel Para que no pueda limpiar tan fácilmente la oleada Y que no pueda rotar con tanta facilidad Yo creo que el campeón va a seguir estando decente, ¿vale? Pero lógicamente pues ya no va a dominar tanto como dominaba antes Pasamos al siguiente buffo Jarvan Le aumentan un poquito el daño de la Q en todos los niveles, ¿vale? Le aumentan 10 puntitos ¿Vale? ¿Veis aquí? Le aumentan 10 puntitos en todos los niveles Yo creo que A ver, lo que quiere Riot Yo creo que es que se vea un poquito más en competitivo, ¿no? Que se vean los worlds y tal No sé si lo conseguirán solamente con este buffo Pero yo creo que le puede venir bastante bien al campeón O sea que si lo jugáis Pues oye, es una cosa que os lleváis Porque le va a venir bien Siguiente Mini rework a Kale, ¿vale? Al final ha quedado un pelín menos de lo que estaba en el PVE ¿Ok? Os voy a explicar La Q, ¿vale? Nerfeo a la Q Ya no restaura mana ¿Vale? Antes ya sabíais que restauramos 50% del mana De la habilidad por cada campeón al que golpeabais Y la W Ahora cuesta un poquito más de mana Es decir, esto todos son nerfeos Pero a cambio La E ya no te cuesta nada de mana Entonces, lo que gastas de más por aquí Y lo que gastas de más por aquí ¿Vale? Lo gastas de menos por aquí Y además aumentan un poquito la velocidad del proyectil de la E Lo único que cambian, ¿vale? Que estaba en el PVE Que no ha pasado la criba Es que antes, priorizándote la E Tenía menos CD Que ahora Pero bueno A ver, yo creo que es un cambio que, bueno No me tiene por qué venir mal a la campeona Al final, pues, va a poder farmear bastante más fácilmente con la E Así que, bueno Habrá que ver Si realmente No sale demasiado perdiendo por aquí, ¿no? Y le sale verdaderamente a cuenta Yo creo que sí que le puede salir a cuenta Pero Habrá que verlo, chicos Siguiente Kog'Maw Kog'Maw era un campeón Que está viéndose bastante fuerte Tanto en medio como en AD Carry Le van a nerfear un poquito para AD Carry ¿Cómo? Bajándole un poquito el crecimiento de vida Y bajándole el crecimiento de armadura Lógicamente esto también le afecta en la midlane, ¿vale? Porque va a tener menos vida Y contra los ADs Tanto ADs asesinos En la midlane Como contra los junglas Va a recibir más daño Entonces Nerfeo para Kog'Maw ¿Vale, chicos? Que no me extraña Me parece Me parece bastante correcto Sinceramente Eh, Miss Fortune Buffo Miss Fortune Un buffo que me sorprende bastante Porque a principio de Season Miss Fortune estaba súper fuerte Y les costó bastante nerfearla Pero bueno La van a buffar un poquito ¿Vale? Le aumentan el crecimiento de Attack Speed De 2,25 por nivel a 3% ¿Vale? Y le suben un poquito La velocidad de movimiento adicional Que te da la W De 50, 60, 70, 80 y 90 A 55, 65, 75, 75, 95 O sea, un 5% extra Por cada nivel de la W Yo creo que le puede venir bien a la campeona No sé cómo de fuerte Va a estar con este buffo Pero yo creo que va a oler a verse bastante ¿Ok? Y bueno Pasamos con otro buffo ¿Vale? Rumble le aumenta en el daño total de la Q Ojito con Rumble ¿Vale? Ojito con Rumble Especialmente en la midlane Porque ahora con esto puede Vamos, le suben 5 puntitos a nivel bajo Pero es que a nivel alto le suben 35 Es decir, 315 Va a ser 340 ¿No? Una habilidad que te maxeas Es bastante ¿Ok? Y ojito es eso En la midlane Porque puede limpiar muy rápido Las oleadas y tal Y le puede sentar muy muy bien al campeón Pasamos nerfeo a set, chicos Set es un campeón, ¿vale? Que en competitivos está ahí no muchísimo Especialmente en la jungla, ¿vale? Y que se lo quieren quitar de encima Le nerfearon la E Nerfearon la W Le nerfearon la capa de nimbo Y se seguía viendo Entonces, ¿qué van a hacer? Van a nerfearle de tal manera Que vas a recibir menos bonificaciones Por hacerte vida Pero más por hacerte AD ¿Ok? Ya sabéis que el set de la jungla Se suele hacer El ítem de jungla que te da vida Se suele hacer también Pues ítems que Ya os digo Que te hacen muy tanque Entonces es un nerfeo para él ¿Cómo van a cambiar esto? Pues ahora la pasiva, ¿vale? El segundo golpe Del puñetazo de la derecha Va a escalar más por AD Y la Q ¿Vale? Los auto attacks potenciados Van a escalar menos Por vida ¿Vale? Por vida máxima Pero van a escalar más Por AD adicional Entonces te van a premiar un poquito más Que vayas a AD Y te van a penalizar un poquito más Que te buildes tanque con el campeón Simplemente es eso, ¿vale? Después Nerfeo a sen En el los altos se está viendo mucho ¿Vale? En competitivo también se está empezando a ver bastante Entonces lo van a nerfear Le van a nerfear El escudo, ¿vale? Que tiene de la pasiva Pues le van a bajar unos 10 puntitos En todos los niveles A ver, yo creo que El campeón va a seguir estando bien Para solo Q, ¿vale? Pero lógicamente Pues le va a pasar un poquito de factura En esos intercambios y tal Mitigar Ya no va a mitigar tanto daño ¿Ok, chicos? Pasamos a Sibana Para que os hagáis una idea, ¿vale? Ahora va a ser mucho más claro El rango de su E Va a aumentar un poquito El radio El radio, ¿no? De la explosión Y bueno El resto son, pues Comprobaciones extra Se va a ver más fácilmente En el mapa Etcétera, ¿vale? A mí sinceramente Si van a AP Me da mucho asco Pero bueno Allá río Siguiente buffo Twitch Un campeón que a mí me da muchísimo asco Especialmente en la jungla Porque con los milleners Que suelo jugar Se suele pasar bastante mal Contra él Pues lo van a buffar, ¿vale? Le van a aumentar un poquito El daño de la E ¿Ok? El contaminar Lo que explota Cuando tienes varias Varias cargas de la E Pues lo utilizas, ¿no? De varias cargas de la pasiva Utilizas la E Y hace daño, ¿no? Y van a aumentar también El daño de la R ¿Por qué? Porque ahora No va a penalizarte tanto Impactar sobre varias personas El mismo rayo, ¿no? El mismo rayo del básico Ya sabéis que son proyectiles Que lanzan hacia adelante, ¿no? Que atravesan al enemigo Pues ahora Ya no penaliza tanto Atravesar a varios enemigos consecutivos O sea que en teamfight Va a ser incluso más fuerte Que lo que era antes Pasamos al último nerfeo de todos Chicos, de campeones Perdón, al último buffo de todos Pasamos a Xin Zhao Aumenta el daño de la estocada de la W ¿Vale? Le aumenta en Bueno, en 10 puntitos En todos los niveles Yo creo que le va a venir bien ¿Vale? Y aumenta un poquito también La relación con el AD ¿No? Ahora escala mejor Por AD A ver, yo creo que le va a venir bien al campeón No creo que esté ahora súper fuerte Porque el campeón está bastante débil Pero bueno, es una ayuda Para un campeón Que yo creo que le va a venir Bastante, bastante bien Pasamos ahora con nerfeo A la runa de Guardian Del protector Bueno, es una runa Bueno, es una runa que se está viendo muchísimo Muchísimos supports Magos Enchanters Tanques Entonces la van a nerfear ¿Vale? Van a aumentar Van a disminuir Pues el El La relación que te daba Por el AD ¿No? O sea, por la vida máxima Por la vida adicional Perdón Entonces, bueno A ver La runa está muy bien Va a seguir estando muy bien Simplemente No va a dominar tanto Es decir, no se va a ver en todo Yo creo a partir de ahora Actualización del cliente de LoL ¿Vale? Van a hacer varios cambios en el cliente No los vamos a leer Si los queréis leer Pues podéis pausar el vídeo y leerlo Pero vamos Son cosas de De fuera del juego Fuera de la partida Actualización de efectos visuales Van a aumentar Van a mejorar Eh Los efectos visuales De Malzahar Nocturne Que por cierto Necesita el pobre hombre Una mejora en el modelo 3D Pero bueno Víctor La R de Trinda ¿Vale? Y el Ignite ¿Ok? Ahora se van a ver mucho mejor Simplemente Pues es eso Ahora Si los jugáis a uno de estos campeones Se van a ver mucho mejor Y por último Correcciones de errores Que no vamos a leer ahora Si queréis lo podéis pausar Y leerlo Pero bueno Son bugs Simplemente Como veis Hay muchos bugs Esta actualización Y bueno Próximos aspectos Como ya hemos comentado Y las cromas por aquí abajo Pues ha sido todo chicos Decidme abajo en los comentarios Que os ha parecido Este parche La verdad Ha sido bastantes cambios Han sido Bastantes bufos Bastante nerfeos Así que Poquito más Me gustaría saber vuestra opinión Y nada Un saludo Y hasta la próxima Bye 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 bye